Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miguel Cervantes y esto es Instituto Network Marketing. Hola, ¿qué tal? Y bienvenido. Qué bueno que estás por aquí. Bien, el día de hoy vamos a platicar sobre lo que es el marketing de contenido. Sí, varios de mis alumnos me están preguntando qué es el marketing de contenido. Yo les pregunto que tienen que publicar contenido en las redes sociales, en su blog. Pero dicen, bueno, ¿qué es el marketing de contenido? Ok, vamos a hablar sobre eso. Pero antes te quiero platicar por qué te doy estos consejos. Algunas personas me han cuestionado y dicen, bueno, ¿tú quién eres para dar consejos? O ¿por qué te ostentas como coach? Dicen, ya cualquier persona es coach. Ok, te platico brevemente. Soy Miguel Cervantes, tengo 42 años. Soy contador público de profesión, pero me dedico a lo que viene siendo siempre la comercialización. Estudié contabilidad, se me hizo una muy buena formación. Me gustó, ejercí, pero me di cuenta que no era lo mío. Lo mío era tratar con las personas, ayudarlas a solucionar problemas y ayudarlas a vender un poco más. Poco a poco me di cuenta cuál era mi vocación. Durante cerca de 5 o 6 años, tuve una empresa de publicidad de venta directa, en donde íbamos de casa en casa, tocando puertas, haciendo 5 comerciales diarios, de 11 de la mañana a veces hasta las 8 de la noche, para hacer publicidad, para invitar a la gente que probara una nueva pizzería que está cerca de la zona. Eso es a lo que yo me dedicaba. Yo creía que era buen vendedor hasta que diario me tuve que enfrentar a hacer 100 comerciales. Me compraran o no me compraran a hacer 100 contactos en frío. Fue una experiencia muy padre. Eres un negocio muy noble. Eran otros tiempos. La gente sí te respondía. Y simplemente tienes que ir evolucionando. Desgraciadamente, ahorita es una realidad. La inseguridad, la inseguridad, no soy negativo, pero la gente ya no te quiere abrir como antes, ¿no? Antes, siéntate, pásate un vasito con agua. Ahorita vamos viendo que aparte ya está la tecnología. Ya tenemos lo que son los smartphones. Entonces, es más rápido. Bueno, ¿quién soy yo? Entonces, ¿desde dónde te hablo? Ok, soy una persona, soy un empresario que ayuda a los empresarios a vender más. Si estoy enfocado a las pymes, México, acaba de salir el reporte que es México, el país de las pymes, es donde la gran mayoría de las empresas que dan trabajo a los mexicanos son las pymes. Ok, yo estoy especializado en esas empresas y en los freelance y en las personas que son autoempleadas como un contador, un abogado, un dentista. Ok, entonces, ¿desde dónde te hablo yo? De la experiencia, lo que sí funciona. Y con todo respeto, para todas las personas que estudian mercadotecnia, comunicación, mis respetos, guau, ¿sí? De hecho, si yo tuviera que volver a estudiar una carrera, muy probablemente sería mercadotecnia. Pero yo estoy viendo y te estoy hablando desde lo que funciona del cara a cara, del uno a uno. Un empresario que busca soluciones, cómo incrementar, cómo incrementar sus ventas, ¿cierto? Como usuario, como un cliente, ¿qué es lo que quieres? Precio, ¿sí? Y calidad. Muy bien, yo te estoy hablando desde ese punto de vista, lo que a mí me funciona. Aquí nada es a fuerzas, ¿sí? No hay garantías porque una de las profesiones, pero la de las profesiones que más se equivoca es la mercadotecnia, ¿sí? Que no se puede dar, digamos, un contador ese error porque si no le cuesta dinero o un médico, ¿sí? Pero en la mercadotecnia veo que se gastan muchísimos millones de dólares, ¿sí? En mercadotecnia, en campañas que a veces, pues resulta que se quedan en la mente del cliente, del prospecto, pero no te hacen comprar, ¿sí? Entonces, te estoy hablando de lo que funciona, de lo que a mí me funciona. Esto es como un supermercado. Te voy a dar tips, ¿sí? Te voy a dar ideas, te voy a dar mis recetas, pero si la implementas funciona, tal como yo lo digo. Pero si tú le cambias algo, posiblemente o no funciona o funciona, te vea mejor. Ahora, de lo que yo te voy a hablar en esta serie de videos, no es nada nuevo. O sea, el marketing de contenido realmente no es nuevo. Simplemente que ahora lo estamos utilizando en los medios digitales. Entonces, antes funcionaba, antes se compraban periódicos. Y comprabas un periódico y tú sabías que era de derecha o de izquierda. O comprabas una revista y sabías que era de deportes o de espectáculos. Y te gustaba cómo abordaban ciertos tipos. Ok, es lo mismo. Es como cuando tú prendes una televisora y te gusta ver un noticiero o te gusta ver otro conductor. Estás viendo la misma información, pero con otro sentido, con otro cariño. Entonces, aquí lo que te estoy invitando es que aprendas a generar contenido de calidad. Contenido de calidad. ¿Y cuál es ese contenido? Un contenido que le ayude a tu cliente. Tenemos que entender como que el cliente es el rey del universo, de tu negocio. Si solamente estás interesado en ganar dinero por ganar dinero, no vas a funcionar mucho tiempo. Te vas a morir. Aquí estamos en la etapa en donde la gente tiene que saber que lo escuchas, que te importa y que le estás ayudando. Y si tú publicas algo, una postal, a veces un video gracioso, algo chistoso, que le va a servir y va a sacar una sonrisa, ya es contenido. Y no solamente es información para vender, eso se llama publicidad. Yo te hablo del marketing de contenido, donde la gente se vuelve fan, se vuelve adicta a tu contenido. Hay una frase que ahorita quiero comentarles, una frase que es de mis favoritos, que dice, es de Peter, es de Seth Godin. Convierte a los extraños en amigos y a los amigos en clientes y los clientes en vendedores. Wow. Vamos a analizar otra vez. Convierte a los extraños en amigos. Convierte a los extraños en amigos. Convierte a los amigos en clientes, a los amigos en clientes y a los clientes en vendedores. Esto es lo que hacemos a través del marketing de contenido, porque la gente se vuelve fiel, te empieza a recomendar. O sea, y es lo que hacemos en las redes sociales. La gente puede ver una publicación tuya de valor, alguna frase, alguna frase motivacional, algún tip. La gente es totalmente extraño, de pronto empieza a buscar cada semana, porque estás sacando tu contenido, tu video semanal. Y se hace un amigo, y después de ese amigo se empieza a hacer, se da cuenta que das calidad y entonces te compra a ti. Y después de que te compra a ti, una, dos, tres veces, incluso hasta te recomienda. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso lo vamos a lograr a través del marketing de contenido. ¿Correcto? Como te digo, esto no es a fuerzas, esto es como el ejército. Nada es a fuerzas y todos somos voluntarios. Si te sirve bien, compártelo, pero no te puedo garantizar que vas a tener resultados. Entonces, dices, ¿de qué se trata? Bueno, te comparto desde mi experiencia. He estado picando piedras, tengo más de 15 años dedicándome a las ventas, a la comercialización. Tengo cerca ya de 6 años, voy para 7 años ahora en los medios digitales. He aprendido a través de esfuerzo, a través de errores. Me ha costado trabajo, pero he tenido la fortuna de rodearme de grandes mentores, de gente que sí se ha ocupado y preocupado en ayudarme. Hay muchos charlatanes. Y ahora estoy yo dando, aportando un poquito, un poquito de mi experiencia que te puede servir. Que fíjate que tengo mis técnicas y créeme, están funcionando. Me da mucho gusto que mis técnicas funcionan y le empiecen a funcionar también a mis amigos, a mis clientes. A mis clientes, si tú quieres aprender esas técnicas, suscríbete al canal, comparte este video, dale like, déjame un comentario y nos vemos en el siguiente video. Ah, y algo importante, si quieres una herramienta para prospectar, te recomiendo HGI Social. Dale click al enlace que está abajo o arriba, búscalo, no sé si es donde va a quedar, para que veas cómo funciona. Es una herramienta, prácticamente son 10 herramientas a un precio increíble. No lo vas a encontrar en un otro lado y es un sistema de automatización. No es un botón mágico. Tú sabes que los negocios online son procesos. Ok, una vez que haces el proceso una vez, lo puedes multiplicar en las veces que quieras. Ok, esta herramienta te ayuda a multiplicar de manera exponencial ese proceso. ¿Correcto? Voy a tener videos tutoriales, voy a tener tips para la gente que compra la herramienta y voy a estar trabajando directamente con ellos. ¿De acuerdo? Mi nombre es Miguel Cervantes, esto es Instituto Neable Marketing. Dale like al video, ¿sí? Y nos vemos en el siguiente episodio. ¿Sale? Que estés bien. Hasta luego.